A la, a la, a la, a la, a la, a la la A la, a la, a la, a la, a la, a la Me ha tenido el valor de decir lo que siento Me ha ganado el silencio mucho tiempo Siempre oyendo, quejido y lamento Y esas mis sanciones me acaban con la ilusión Y hoy seré sincero con eso Yo, yo te lo daría todo Por algo más que tu amistad La que hace el perro allá con paz Soy yo, el que se muere por tu amor Y que te brinda el corazón Ese soy yo Yo te daré el paraguas bajo lluvia Las sombras y tener el sol Para que no se maltrate tu piel Seré el guardián de tu marido Yo, mi vida será tu vida Soy yo, soy de cara, tu amor Ay, lindo, lindo, lindo Arriba, arriba, arriba Y prepara a la gente Sé que no es fácil corazón Yo lo sé Debes tomar tu decisión Sé que no es fácil Perdona Te puse ingresido La mesa recueca Sé que no es fácil corazón Pero debes tomar tu decisión Una decisión difícil Pero justa Ay, mami, como tú me gustas Y por esto voy a mí Sé que no es fácil corazón Pero debes tomar tu decisión Te estoy esperando atento Y quiere inventar un cuento Algo que salga de ti Sé que no es fácil corazón Pero debes tomar tu decisión Y si te vas a amar con él Que se vaya Y que te vas a amar con él A ver, clave, 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 clave Y cha, cha, cha La agenda que tenga puente Clave, clave Y cha, cha, cha Clave, clave, arriba Clave Ahí está, efectiva La dije, la dije La dije, la dije Es que en hace mucho tiempo Que iría de corazón Expresarle en lo que siento yo Y viendo su situación Yo me canse de ser su amigo Hoy Me cueste lo que me cueste Vaya, maría Oye Dile que no Dile que no Que no le sirve de nada Dile que no Que no te vuelva a buscar Y eso es alma pasada Dile que no Lo que un día comenzó Otro día terminó Dile que no Oye Y ya no hay nada Que le salgo en la campana Dile que no Y se creyó un montero Y le quité la espada Dile que no Y ahora soy yo, soy yo El más duro Dile que no Oye Y ahora soy yo, soy yo El más fuerte Dile que no Vamos, vamos Dile que no Dile que no Dile que no ¡Ay, bochito! Dile que no Dile que no Música Eh, a ver, a ver A ver Mena parrida, mena parrida Mena parrida Y mena parrida Mena parrida locations Se fue conmigo, con el frío de Capapé 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 Oye, si te vuelve a llamar, tú le vuelves a decir Dile que no, pero yo ni niño que no sale Dile que no, yo ni niño que no sale Dile que no, oye, yo ni niño que no sale Dile que no, oye en el metro, pibe, eh, yo me la encontré Dile que no, oye, en el parque me daré, yo me la encontré Dile que no, y dice a ella le gusta, me imaginé Dile que no, ya lo ha pasado, ha pasado No, oye, yo, que más Eh, ella que me la llevo Ya lo ha pasado, ha pasado No interesa, no sube, confiesa Que me lleve esa pieza Ya lo ha pasado, ha pasado No interesa, no sube, confiesa Cuidado, que me lleves a pieza, pero cuidado Ya lo pasa, lo pasa a vos, no entenderás Como dicen, tú me infiezas, que me lleves a pieza Ay, pero relajad eso, ya lo pasa, lo pasa a vos Ay, cuido, que me lleves a pieza, pero repítelo Ya lo pasa, lo pasa a vos Yo me la llevé, yo me la llevé, que me lleves a pieza Yo me la llevé, yo me la llevé, que me lleves a pieza Yo me la llevé, yo me la llevé, que me lleves a pieza Como dicen, yo me la llevé, yo me la llevé, que me lleves a pieza Toma la llave, tú me la lleves, que me lleves esa pieza Oye, si ya te la llevaste y vuelve te la llevas Oye, ese coro me dijo que vuelve te la llevas Oye, Chucaterin, vuelve te la llevas Oye, a los Himagos de Francia, por Dios Vuelve te la llevas Oye, y soy la gente del Perú Vuelve te la llevas Si te la llevaste y vuelve te la llevas Ya que me la llevo, ya que me la llevo Vuelve te la llevas Cuidado, ya que me la llevo, ya que me la llevo Vuelve te la llevas Vamos, esto es candela Vuelve te la llevas Esto, esto es candela, por Dios Vuelve te la llevas Vuelve te la llevas Vamos, a mí Vuelve te la llevas Vuelve te la llevas Vuelve te la llevas Vuelve te la llevas Agüiro que dice ese coro No oigo Agüiro que dice ese coro No oigo el coro Mi gente que Agüiro que dice ese coro No oigo No oigo Irizante No oigo na Uno mas Irizante Que los metales vienen encendidos Tu no sabes na Que los metales vienen encendidos Me dale Vuelve te la llevas Vuelve te la llevas Vuelvete la lleva Vuelvete la lleva